Bueno, gracias. Gracias a ustedes por haberme dictado. Sobre todo que es más que nada una presentación de más publicidad que una presentación científica. Así que disculpen también por eso. Les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en la estanzuela con una plataforma de fenotipos de enfermedades. Que bueno, ahora me toca contarlo a mí porque estoy un poco a cargo. Pero en realidad yo no hice casi nada. Es todo trabajo hasta ahora de Silvia Germán, Silvia Pereira y Martín Cuinque. Que son los que realmente hicieron este proyecto. Hicieron que fuera posible. Hace un par de años, en 2013 creo, CIGIAR empezó con la idea de reflotar un poco el intercambio. Pero va a agrandar un poco más o pasar a otro nivel en cuanto al intercambio de información en trigo, en diferentes fenotipos, diferentes caracteres a nivel mundial. Y se les ocurrió hacer una red de plataformas que integre las plataformas de fenotipado de trigo ya existentes en México, y en Turquía y en el centro de África. Y agregar otras plataformas en las cuales la idea es fenotipar características que son importantes en ese lugar, como Fusarium en China y Rendimiento, y bueno, y Septoria en Túnel, porque hay todos los años, y varias enfermedades en Uruguay, porque hay muchas todos los años. Entonces, surge esta red a la cual Uruguay y Túnez son las plataformas que empezaron, las primeras que empezaron a funcionar, aparte de las que ya estaban, en 2015. Y ahora ya hay un par que se están, ya empezando a funcionar, para Piricularia va a ser finalmente en Bolivia, parece, y en Sudán, otra. Entonces, la plataforma de Uruguay comienza, el acuerdo se firma en 2014, y los primeros ensayos fueron en el 2015, y ahí fue cuando se presentó, y muchos de ustedes estuvieron ahí. Y básicamente en la plataforma lo que vamos a hacer es fenotipar tres enfermedades, tres de otras que hay presentes en Uruguay, pero tres que se presentan todos los años, la roya de la hoja, septoriosis y fusariosis. Son enfermedades que en Uruguay y en nuestras condiciones, o sea, hay siempre, y hay epidemias cuando hay materiales susceptibles o cuando las condiciones climáticas lo favorecen. Los objetivos de la plataforma son, bueno, fenotipar estas enfermedades en experimentos a campo, y los materiales, la idea es invitar a programas de mejoramiento internacionales, nacionales, privados y públicos a que manden material a la plataforma y que nosotros lo fenotipamos y brindamos la información. Y la idea es crear un lugar de encuentro entre programas para intercambiar. El fenotipado de ensayos a campo, bueno, la idea es que sea lo más preciso posible y que tener una buena expresión de la enfermedad en los materiales, un desarrollo uniforme de epidemias sin interacción de otro patógeno, tratamos de que en el ensayo de roya haya solamente roya, en el ensayo de septoria, solo septoria y fusario de fusario, a veces lo logramos, a veces un poco menos, pero siempre tenemos buena calidad. Y entonces para eso se requieren varias cosas, hay que preparar inóculo, hay que preparar con antelación, este es el inóculo de roya, hay que hacer inóculo de septoria, inóculo de fusario en en granos, y hay que inocular los ensayos a campo en el momento justo para tener buenas condiciones de inoculación. Los ensayos tienen una, como saben, una estructura particular, o sea, este es el ejemplo, es una foto del ensayo de roya, en la cual hay que sembrar inoculadores, en los cuales ahí es donde se va a inocular, y de ahí las esporas van a salir y hacer la epidemia en el material que queremos testear, hay que sembrar entradas susceptibles que conocemos, el nivel de infección cada tanto para poder ver, cómo si la enfermedad es homogénea en el ensayo, y hay que sembrar en fechas diferentes, pues si queremos, si tenemos materiales diferentes hay que sembrarnos en una fecha propicia para tener una buena expresión de la enfermedad más o menos al mismo tiempo. Bueno, son condiciones particulares que requiere un trabajo un poquito fino de los ensayos, a los cuales ahí en la estanzuela ya estaban acostumbrados a hacerlo, y es por eso un poco que se eligió la estanzuela. Esto lo paso, o sea, para fusarium hay que hacer riesgo por aspersión, Silvia ya montró las fotos. Bueno, ¿y cómo medimos la resistencia a campo? Usamos dos herramientas que son muy útiles, muy complejas y muy fáciles de usar, que son el ojo y el cerebro. Hacemos notaciones cuantitativas visuales, este es el ejemplo de la roya. Ponemos una escala de enfermedades en hojas o en espigas para fusarium, y la idea es tratar de fenotipar más de una vez en el campo, así podemos tener algo así como un área sobre la expresión de la epidemia a campo. Entonces, las variables que vamos a medir por ahora van a ser severidades para septor y royas, tipo de respuesta para roya, incidencia también para fusarium, y para fusarium, bueno, contenido de don, como explicaba, y porcentaje de grano fusariado, como explicaba Silvia. Y también vamos a medir una serie de covariables que afectan a la enfermedad y que pueden cambiar también la expresión de la enfermedad, como la altura de la planta, la fecha de expligación, el volteo, presencia de otras enfermedades, etc. Acá les voy a presentar así, de modo de ejemplo, los resultados del primer ensayo que fue en el 2015, en el cual se evaluó material de CIMIT, las líneas, los viveros internacionales que deben conocer, que produce CIMIT todos los años, y también se fenotiparon material de Iña, en los tres ensayos de fusarium, septoria y roya. Y este es el ejemplo que tuvimos, por ejemplo, para el asocioso de septoria, en los cuales pudimos fenotipar en dos fechas, fecha 1 y fecha 2. Sí, Silvia. Y acá tenemos el nivel de infección, o sea, muy susceptible y muy resistente, y acá la frecuencia de cada clase, y vemos en la primera fecha que fenotiparon, la mayoría de las cosas estaban muy resistentes, o sea, era una etapa temprana de epidemia, y acá en una buena fecha, en donde todo el material se pudo expresar la resistencia diferencial, o sea, vemos material muy susceptible, material muy resistente, y lo bueno es que como en esta suerte tienen la habitud de también fenotipar tipo agronómico y características que son buenas de selección, se puede seleccionar material que sea resistente a la septoria, pero que también tenga buen tipo agronómico, que sea interesante, no solamente por la enfermedad, sino por rendimiento, por general. Y la otra cosa buena de los ensayos multienfermedades es que fenotipamos el mismo material en tres enfermedades, así que podemos ver qué material está bueno, este es el caso de, bueno, por ejemplo, para la septoria tenemos, en el ensayo de septoria sacaron 30% más o menos de líneas que estaban buenas, que eran muy resistentes a la septoria, de esas 30 líneas, de ese 30% de líneas, 24% era solo resistente para septoria, pero había 4% que era resistente también para fusarium o para roya, y un 1% que era resistente para las tres enfermedades. O sea, un 1% parece poco, pero si son mil líneas, son 10, y es interesante, y ahí se... O sea, en esas características de ensayo se puede sacar muy buena información de esa forma. Para el futuro, bueno, ya lanzamos una invitación para este año que ya está plantado en el campo, o sea, y participaron ya para este año seis países, diez programas de mejoramiento, más o menos, contando INEA y CIMIT también, privados y públicos, y vamos a fenotipar cerca de 2.000 materiales. Y bueno, la idea también es, además de divulgar la plataforma, hacer un poco de entrenamiento fenotipado de enfermedades, entonces en el día de campo, que vamos a hacer ahora a fines de octubre, vamos a proponer también hacer un curso de fenotipado, y bueno, hay toda una cuestión de formación de estudiantes, y todo eso que se quiere alentar dentro de este proyecto. Y las perspectivas a largo plazo es, bueno, la idea es llegar a un tope, por ahora de 6.000 materiales a fenotipar para Roche y Septoria, y para Fusarium 3.000, porque hay que hacerlo en dos repeticiones, o sea que tenemos lugar para fenotipar, y capacidad de fenotipar. Y bueno, obviamente lo interesante de esto es que todos estos datos fenotípicos puedan servir para hacer algo genético atrás, y para poder sacar cosas genéticas, y hacer proyectos, bueno, conjuntos de mejoramiento y de investigación y divulgación. Y bueno, las oportunidades de beneficio para la región, bueno, es recalcar lo que ustedes ya saben todos, la importancia del mejoramiento genético por resistencia a enfermedades, poder evaluar germoplasma diverso en condiciones locales, y la posibilidad de hacer acuerdos que este tipo de proyectos puede generar, además de lo que se pueden hacer acuerdos uno a uno, para liberar variedades que sean resistentes. Entonces, como dije, hay muchos actores involucrados, en Iña básicamente hay, además de todos los técnicos, hay 11 auxiliares que trabajan muy bien en campo, y también está la parte de CIMIT, y acá hay una foto de algunos, porque hay gente que ya se fue y hay gente que viene, que no están en la foto de los que trabajan en la plataforma, en parte en la plataforma. Gracias por favor. Y terminé, y les...